El cristianismo, como toda tradición, empieza con la magia. Tres grandes magos, reyes de sí mismos, comprendieron que se acercaba la hora, observando el cielo, observando las estrellas. Ahí entra entonces la segunda ciencia sagrada, la astrología. Según dice el maestro aquí en el propósito psicológico número 22, en la primera página, que yo escribiría esa página con letras de oro por el profundo contenido y significado que tiene. Dice que ellos representaban tres grandes colegios iniciáticos de tres continentes y traían las tres ciencias sagradas. La magia, la astrología y la alquimia. El uno era representante del colegio iniciático del Asia, del Oriente. Venía en elefante. El segundo era representante del colegio iniciático del África. Venía en camello. Y el tercero era representante del colegio iniciático de Europa y venía a caballo. Todo esto es un simbolismo, ¿no? El uno traía el oro, o sea, la alquimia. El otro traía la mirra, o sea, la magia. Y el otro traía el incienso, o sea, la astrología. ¿Cómo venían que se encontraron por casualidad en el camino? Bueno, no, todo esto fue preparado desde tiempo atrás. Esos tres grandes centros de iniciación, más que colegios iniciáticos, eran órdenes de alta iniciación. Ellos probablemente eran los rectores de esas grandes órdenes sagradas, de la sabiduría universal. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.